Con la condena para una persona que fue protagonista fundamental de una tragedia que contamos aquí en TN y que nos llevó mucho tiempo contar, sobre todo el dolor que provocó la explosión de un edificio en Rosario. Vos te acordás, 22 muertos hace 6 años, ya en los primeros días de agosto del año 2013. Bueno, este hombre, el gasista, fue condenado a 4 años de prisión por delito de estrago culposo. Los otros 10 imputados fueron absueltos. Este hombre se llama Carlos García, fue el gasista que en su momento manipuló al regulador minutos antes de esa explosión. 6 años después de aquella tragedia, como la mayor tragedia en la historia de Rosario, de este edificio justamente la justicia cerró un proceso extensísimo en el que 11 personas llegaron a ser juzgadas por su participación en este hecho. 3 gasistas, 3 integrantes de la administradora de la propiedad ubicada en la calle Salta, al 2100, y 5 empleados de la compañía Litoral Gas. Todos fueron imputados por el delito de estrago culposo agravado. Sin embargo, el único condenado fue este hombre, Carlos García, condenado a 4 años de prisión. Este hombre que tenemos en imagen se llama Carlos García. Recordás que aquella explosión había sido a la mañana, el 6 de agosto del año 2013. Pero esa secuencia que había derivado en un deficiente cambio de una válvula se había iniciado algunos días antes, o dos semanas antes en realidad. En el día 24 de julio, una vecina de ese edificio había reclamado por los problemas en la provisión de gas. Allí habían llegado justamente algunas personas de la firma Litoral Gas y un gasista habían observado el problema en la propiedad. Hubo informaciones, hubo participación de la administración hasta que llegó ese momento. Después de una reunión de consorcios, justamente se había dispuesto a contratar a un gasista que en el encuentro con los propietarios le dijo que el cambio de regulador que necesitaba hacer era una boludez. Lo dijo de esta manera justamente y esto se ventiló también en este juicio. Fue esta persona justamente y a partir de ese momento, los primeros días de agosto, a las 9 y 38, exactamente después de que este hombre, Carlos García, junto a su ayudante, trabajaran en esa reparación sin cortar el paso del suministro de gas ni de energía eléctrica y sin avisar del escape de los vecinos, provocara una explosión tremenda que terminó con 22 personas muertas, 60 heridos hace ya, recordamos, 6 años. Bueno, este hombre acaba de ser condenado en Rosario a 4 años de prisión. Gracias. Gracias. Gracias.